no no quiero es que no se me hace nada bueno que me estés haciendo un poema no bueno te lo voy a decir te quiero mucho aunque no me lo creas te quiero aunque siempre huelas a diarrea querido hermanito si tu mejor amigo no te quiere ver yo seré tu mejor amigo porque tampoco te voy a querer hermanito quiero que entiendas que si te digo apodos si te molesto no lo hago por tu madre yo lo hago porque me caes mal hermanito hermanito tu para mi no eres rival con solo que me mires mal le voy a dar queja a mi mamá si te estoy hablando y me gritas cállate le voy a decir a mi mamá que me pullaste un ojo me pegaste en la boca y me ahorcaste que me morí después de dos horas de vivir porque casi me mataste y ya para terminar hermano mayor te quiero recordar que yo soy el menor y de mi nunca vas a descansar y ya es hora que madurez potato no 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 no